Bueno, el tema económico va a estar siempre presente en nuestra sociedad porque es un tema político y nuestra sociedad es medularmente política. Fíjese cómo estaba en lo primero plano el asunto de la reforma fiscal y la gente la manosea y yo creo, lo repito, que el aumento de los precios por ahí es que viene. Ahora, hay otro elemento en la discusión que parece que va a ir antes que la reforma fiscal y es la reforma de la constitución, la reforma constitucional. A partir de una declaración que ha dado el vocero del Palacio Nacional, Homero Figueroa, que ha dicho que por orden del presidente, él y su equipo están preparando la reforma constitucional que el presidente ya anunció. Parece que es interés del presidente hacer la reforma constitucional en la transición y la reforma fiscal cuando se inicia el nuevo periodo constitucional. O sea, una reforma constitucional en la carrera. Y eso no se puede. No se debe. Vamos a hacer una reforma constitucional en la carrera. Bueno, recuerda que Impólito lo hizo a sí mismo. Sí, para reelegirse. Huyendo. Para reelegirse. Y por supuesto tuvo que dar un acuerdo para reelegirse. Pero no pudo reelegirse. Bueno, que no pudiera otra cosa. Eso no quiere decir que el actual... No, pero en eso usted tiene razón. Una reforma constitucional no se puede hacer huyendo. Porque Danilo hace religión, hizo una reforma así mismo y ganó. Ahora Impólito, como tuvo un gobierno tan malo, perdió como quiera. Pero Danilo, que tuvo un buen gobierno en el 2016, modificó la constitución y se religió sin problema con un 62%. Entonces, yo tengo que creer a Luis Abinader que dijo 1500 veces que no se iba a reelegir y luego se religió. Lo primero que hizo fue que modificó los estatutos de su partido que tenían como doctrina, como ideología, la no reelección consecutiva. Y modificó para que se permitiera. Alegando, alegando. Ya que estamos en el gobierno. Alegando que, bueno, tenemos que tener unos estatutos que guarden correspondencia con la constitución. Pero ellos lo hicieron así. Ellos lo elaboraron así. Pero después lo arreglaron, después que ellos ganaron. Entonces, yo le voy a creer a Luis Abinader que, déjame decirlo con elegancia, que falta la verdad con mucha frecuencia. Que dice una cosa y hace otra. Entonces, yo le voy a creer que es una constitución que no se necesita. Porque hay una diferencia entre la que se hizo en el 2010 y la de ahora. Es que la de ahora sigue siendo una constitución de vanguardia. Una constitución moderna. La que teníamos antes de 2010. Necesitaba modificación porque el país se había modernizado. Porque estamos en un proceso de globalización. Entonces, sí se necesitaba. Ahora no. Ahora se necesita una reforma fiscal. Ahora se necesita revisar el pacto eléctrico. Se necesita revisar el pacto por la educación. Se necesita una modificación de la ley 87-01. Se necesita un nuevo código penal. Se necesita una ley de agua. Se necesita un nuevo código de trabajo. En eso es que el país tiene que concentrarse. En hacer las reformas económicas y financieras para darle sostenibilidad a las finanzas. 1.23% del PIB es lo que se invierte en gastos de capital. Así, dentro de poco tiempo, la economía no va a crecer. Porque constantemente, cada año, hay que aumentar en una manera adecuada el patrimonio nacional. Aumentar los niveles de productividad y competitividad. Y eso lo da. Y eso se lo da. La inversión en gastos de capital. Pero mire, Mundo. Cuando usted dice que la Constitución se pretende hacer las huyentes, es así. Claro. Pero eso tiene que tener alguna estrategia de parte del presidente. Ya yo le dije cuál es la estrategia. Usted no me quiso creer el otro día. La estrategia es, ya hablaron. No me hagan mencionar los nombres, que yo los menciono. No, 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 no. Aquí no hay restricción. No me autorizaron. Mire, hay, pero usted lo verá levantando las manos. Hay. Oiga que esto lo estoy mencionando. Hay. Diputados y senadores de la fuerza del pueblo y del PLD. Esos que perdieron, que no se pudieron reelegir, esos van a levantar la mano. ¿Atrás de qué? No es porque al presidente le cae bien. Sabemos que no es porque le cae bien. Ustedes saben que se mueve detrás de desconocer, oíguenme bien, desconocer la línea partidaria. Porque ya la fuerza del pueblo dijo lo que es. Y el PLD también. Entonces, el que levante la mano ya se sabe lo que pasó. Mire, en esa dirección oí un político que yo no conozco. Debe ser de esos legisladores del interior. Estaba diciendo que él entendía que la estrategia del presidente Luis Abinader de reformar la constitución ahora en la transición se corresponde con legitimarla con un congreso como el que está ahora donde el PLD tiene tantos diputados, creo que son 45. La fuerza del pueblo creo que tiene 28. Y entonces eso le da una correspondencia de equilibrio en la Cámara de Diputados. O sea, los tres partidos grandes tienen una buena cantidad de diputados. En el Senado, la fuerza del pueblo tiene una buena representación y es una segunda mayoría con gente muy representativa. Y eso, una reforma constitucional con un congreso así que es más o menos equilibrado, no es lo mismo que una reforma constitucional con un congreso como el que se inicia en agosto donde el PRM, el Partido Vidal, lo tiene todo. Don Freddy, déjame hacerle una pregunta. ¿Usted ha entrevistado o no en las últimas dos semanas luego de las elecciones a dirigentes del PLD, sí o no? Sí, sí. ¿Ha entrevistado a dirigentes de la fuerza del pueblo, sí o no? Sí, también. ¿Qué le han dicho con respecto a la reforma constitucional? Hoy mismo lo vio, que Roberto Rosario lo acabo de decir, que lo vio hoy en la entrevista. Sí que no la quieren. Entonces, si la alta dirección, si el comité político y la dirección política ha dicho que no, entonces, ¿cómo van a venir? Bueno, el eslogan de la fuerza del pueblo es la continuación no se toca. Entonces, los que sean del PLD o de la fuerza del pueblo, legisladores, ¿qué perdieron que se van? No están asumiendo la línea partidaria. Y incluso saben que van a ser señalados. Incluso amenazados de ser expulsados. Entonces, ¿eso ellos lo están haciendo gratis? No, claro que no. Claro que no. Ahí, un estímulo. Bueno, de todas maneras, vamos a ver... Ahora, eso no legitima, como quiere el gobierno, eso no legitima la negativa que tiene la oposición con respecto a la modificación. Y eso lo único que va a hacer es que haya un nivel de falta de concertación en la parte política. Él negociará con los empresarios. Él es de esa línea. Ahora, en la parte política, evidentemente que va a tener una oposición rabiosa. Sí, mire, evidentemente que en los días por venir vamos a ver realmente lo que hay con las reformas constitucionales, que ya tienen una oposición en los partidos de la oposición, valga la redundancia. Tanto rechazan la reforma constitucional como la reforma fiscal. ¿Por qué? Porque hay sectores que se van a perjudicar con ambas cosas. Pero eso de que va, va. Ahora, no tiene que ir. Ahora, usted leyó el artículo de Juan Ariel Jiménez. El del lunes. Un abril histórico. Bueno, pero aquí habíamos leído lo que había pasado en febrero. Pero lo de abril se quedó corto respecto a lo que pasó en febrero. Y él termina diciendo que esperemos a mayo. Que posiblemente será otro mayo histórico. Entonces, mire, yo le voy a ser sincero. No cabe la menor duda de que, y yo la voy a apoyar, a pesar de que el gobierno definitivamente se pasó de contento con el gasto. Abusó de eso. Ahora, yo la tengo que apoyar porque al final del camino lo que pasó, pasó. Yo necesito que el futuro de la República Dominicana sea promisorio. Yo necesito que se hagan las reformas. No beneficia a todos. Que no beneficien a todos. Ahora, tú no me puedes pedir, yo, 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 ahora tú no me puedes pedir eso a la oposición que es que ha sido golpeada. Es que, don Freddy, yo le voy a decir lo siguiente. Es verdad que el presidente Abinader tiene una gran aprobación y que es popular. No, eso es mentira. Eso es mentira. Si él hubiese hecho toda la vagabundería que hizo, gastando de una manera indecente, como dijo Leónel Fernández, compró las elecciones. Si él hubiese comprado las elecciones, pierde. Lo que compensó su mal gobierno fue lo que él hizo con el gasto público. De todas maneras... 290 mil en el... Oye, 290 millones de dólares de pesos en equipo electrónico, eléctrico, regalando nevera, estufa, gas... En campaña... Sí, pero está bien, pero 290. En campaña se usa eso, la repartidera. Está bien, pero 290. ¿Y quién es el parte más? El que está en el gobierno. No, Freddy, pero ahí está la comparación. Oye, oígame bien. Todos lo han hecho. Ahora, una cosa es que ellos regalen 10 pesos, otra cosa es que ellos regalen 1.000. No, porque... Una cosa que ellos regalen... No, porque recuerden una cosa, que el que tiene mucho da mucho. El que tiene poco no puede dar mucho. O sí, con los préstamos. Mire, hoy, cambiando ya el tema de la reforma constitucional y la reforma fiscal, hoy la prensa internacional destaca que avanzan aceleradamente la parte organizativa de una importante cumbre que se va a dar en Suiza, en Ginebra, Suiza, el próximo fin de semana. Me refiero a la cumbre por la paz en Ucrania, donde estarán presentes más de 90 países y su presidente. Entre ellos, el presidente Luis Abinader, que parte el próximo viernes hacia Ginebra, Suiza, para participar en ese evento. Ese evento persigue unificar criterios en torno a la necesidad que hay de que esa guerra se negocie y que vuelva la paz a Ucrania y que se formule desde ya un plan de reconstrucción de ese país que ha sido destruido por Rusia, que lo invadió hace dos años y pico. Y todavía esa guerra sigue y ha cobrado 37.000 vidas. No, 37.000 no, 437.000 vidas. Casi medio millón de soldados ha muerto en Ucrania en esa guerra que lleva dos años y pico. Bueno, ahí estará el presidente Luis Abinader en ese evento y él en la semanal anunció que justamente como van tantos presidentes, su equipo está haciendo contacto para realizar reuniones bilaterales con algunos de los presidentes amigos y con los cuales República Dominicana tiene planes de cooperación. O sea que la motivación para la cumbre por la paz en Ucrania es interesante. Pero también es interesante la intención del presidente de ir al evento y aprovecharla para sacar provecho en beneficio del país. Bueno, sí, yo creo, reitero, esos viajes siempre son importantes. Para la República Dominicana somos un país que depende básicamente de valores económicos externos. Y la inversión extranjera directa es sumamente importante en nuestro país, que por cierto, este año que pasó tuvo una cantidad récord y eso es muy importante. Además, también es importante que la República Dominicana, a través del presidente de la República, que es el vocero del país, pues exprese el deseo de que se acabe con esa guerra que, como usted dijo, ha cegado la vida de más de 430.000 personas, una cantidad indeterminada de civiles y que lo único que ha hecho es dificultarle la vida no solamente a esa gente que vive en la zona sino también al mundo porque incluso hay que recordar que el inicio de la guerra creó una desestabilización especialmente en el precio de los combustibles y el mundo estuvo pagando por un... siendo, digamos, recibiendo el efecto de ese incremento del petróleo que se llegó a colocar a 117 el barril. Y eso evidentemente que a los países como nosotros, netamente importadores de combustibles nos afectó mucho y ni hablar de también lo que provocó el tema de los fletes, el tránsito marítimo también, que también dificultó todo eso. Y todo eso, de alguna manera, junto a la pandemia, ha provocado una inflación a nivel mundial que ha afectado a todas las economías del mundo. Yo creo que la paz es lo mejor que puede ocurrir en ese país. Por supuesto, se necesita de que las tensiones geopolíticas se resuelvan ahí. Yo creo que Estados Unidos debería de dejar de estar tratando de imponer que los países que son periferia de Rusia pertenezcan a la OTAN para que no se siga sintiendo cercada Rusia y no se reaccione de una manera beligerante como lo hizo con el caso de Ucrania. Mire, con el permiso suyo y de nuestro televidente, tenemos que detenernos, hacer la pausa y ver los comerciales. Gracias. Gracias. Gracias.